Gustavo Adolfo Infante pelea en vivo con Joana Vegaviestro y amenaza con renunciar a Sale el Sol. El conductor protagonizó una pelea al aire con sus compañeras del programa, Joana Vegaviestro y Ana María Alvarado, al punto en que amagó con Gustavo Adolfo Infante, se encuentra en medio de la polémica, tras haber protagonizado una fuerte discusión con sus compañeros del programa, Sale el Sol. Y es que el presentador no pudo contener su enojo y arremetió en contra de Joana Vegaviestro, Ana María Alvarado y Alex Caffey, al defender su información sobre notas que él había llevado, asegurando que nunca tienen exclusivas e incluso amenazó con sacar a una de las presentadoras de esta emisión matutina. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? En la emisión de este jueves del famoso programa en donde Gustavo Adolfo Infante explotó contra sus compañeros, a tal grado que confesó que ya no aguantaba trabajar con ellos. Todo inició cuando los comunicadores presentaron una nota sobre Cherlyn y Giovanni Medina, y en medio de las opiniones, el periodista acusó que constantemente recibía desacreditaciones de su trabajo por parte de sus compañeros. Yon subió de tono cuando el periodista amenazó a Vegaviestro con sacarla del programa e incluso señaló que habría hablado con sus jefes para que decidieran quién se quedaba en este espacio. A esto la presentadora mencionada le cuestionó directamente a Infante, ¿entonces qué? ¿Me estás amenazando al aire? Después de la acalorada pelea que sostuvo con sus compañeras, el periodista rompió en silencio sobre lo ocurrido y a través de su programa de YouTube tomó unos minutos para hablar del incidente y señaló que aceptará la decisión que la empresa tome respecto a este conflicto. No obstante, Gustavo Adolfo Infante volvió a reiterar que su molestia es porque Johanna Vegaviestro desacredita su trabajo constantemente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!